con pasión futbolera. Compañeras, antes de concluir, Robert Dante Siboldi, me quedé pensando, ¿cuál es la batalla más importante de Siboldi? Que si es esta que se vive frente a Chivas, que si es la que tuvieron en Concaf, hubo una o otra, hubo otra batalla más importante, no más relevante, ¿cuál? Miren, ven esta y ahorita me dicen su opinión al respecto. En algún momento de su vida, Siboldi previó esta etapa de semifinal. Con Tigres, vivió una batalla fuera de la cancha. Entre tantos hombres surges tú. Emily González tuvo la oportunidad de tener como estrella al actual director técnico Felino. Me dio mucha nostalgia, me sentí muy feliz de que aún recuerden la canción y el video. Y pues, ¿cómo no? Si tenía un galanazo en el video, ¿no? Entonces, me sentí muy bonito. Un poco chistoso también. Es raro, pero muy padre que siga. En la memoria de los regios. La historia comenzaba precisamente a las afueras del campamento Aurea Azul. La canción se llama La Batalla. Está incluida en un álbum que se llamó Muy Especial. Y estuvo como director Luis Márquez. Y dijo, oye, ¿te parecería buena idea invitar a Robert Dantes y Siboldi? Como galán. Y yo, pues, por supuesto. Aparte era la figura del momento en el fútbol regio montano, porque estaba en su máximo apogeo como portero de los Tigres. En su momento, fue un gran éxito tanto con los seguidores de Emily como con los aficionados felinos. En realidad, los temas que yo cantaba pudiesen haber sido enfocados más a las mujeres, ¿no? Sin embargo, sí conté con mucho apoyo del público masculino. En ese caso, de los aficionados también al fútbol, tal vez por la presencia de Siboldi en el video. Y, pues, sí, eso sí me puso muy contenta, por supuesto. Para Emily, fue un gran aporte la participación de Robert Dantes y Siboldi, pero su lado aficionado se lo tuvo que reservar al tenerlo frente a frente. Ah, la pregunta del millón. Pues, soy tigre, por supuesto. Es una persona que impone muchísimo. Seguramente lo sigue siendo. No lo veo desde entonces. Entonces, quiero que sepan. Y, la verdad, me sorprendió que aceptara. Me sentí muy honrada. Sorprendida primero y muy honrada, por supuesto. Sin duda, fue una gran experiencia para ella, tanto como por el lado de la música, como para su afición a los felinos. En los comentarios mencionaban mucho. Deberían poner la batalla durante el entrenamiento. Deberían ponérsela a los jugadores en vestidores. No sé si lo harán, pero, bueno, sentí bonito que la gente lo considerara. Estaría padre. Y nos cuenta si estaría dispuesta a realizar una nueva batalla con alguno de los jugadores actuales. A mí, si Boldi, este, sería el primer invitado, por supuesto. Y así no acepta, invitamos a Guiñac. De hecho, con él me mencionaban, deberías hacer el remake, pero con Guiñac. Iván Vargas, N más. ¡Ay, es ese momento! ¡Qué buen recuerdo! Saludos, Emily. ¡Pausa! Universidad José Vasconcelos ¡Gracias! ¡Gracias!